Música Cuando empecé a acudir a los eventos de Fuji me llamó mucho la atención que de repente alguien cuando dije mi nombre Edu López me dijo Edu López y se quedó mirándome como raro y no lo entendí hasta que me dijeron que la persona que dirige la división de Imaging se llama Eduardo López o sea somos los mismos brutal muchísimas gracias somos un clon eres mi futuro algún día estaré espero que tengas un futuro marro mejor que el mío pero bueno no me voy a quejar bueno es agradable trabajar en una compañía como Fuji sí muy agradable piensa que llevo este año haré 30 años en julio el 4 de julio 30 años trabajando en la empresa pero no se te ve 30 años significa que que tienes una edad se te ve más joven bueno gracias esa es la parte del futuro que te gusta cómprala se te ve juvenil de hecho me acabas de decir hostia mira esa moto no sé qué tal yo tengo dos yo tengo dos ¿te mola mucho la moto? sí sí me encanta siempre he tenido moto el mundo de la fotografía y de la moto va bastante ligado es un poco el mundo del riesgo siempre he tenido motos ahora tengo una Kawasaki y una Triumph tengo dos una de fin de semana y otra de cada día ¿cuál es la de fin de semana? la Triumph es una clásica es como la X100 igual es una clásica es una moto clásica es una Thruston muy bonita ¿cuál dirías que es la moto que más se parece con la Fujifilm XH2S que es más versátil que tiene mejores prestaciones? hombre la Kawasaki en este caso la Kawasaki pero del mercado de todas las que hay porque me imagino que si tienes dos motos es que te las conoces todas bueno tampoco o sea conozco motos conozco muchas motos pero por ejemplo la V-Stron de Suzuki es una moto fantástica o sea al final la X perdón la XH2S que es una cámara muy versátil mucho con ella puedes hacer vídeo puedes hacer fotografía trabaja a altas velocidades es lo compararía yo con la típica moto que te vale para todo ok para el día a día puedes salir a hacer rutas de carretera puedes salir a trabajar con ella cada día puedes venir a una ciudad grande como Barcelona o sea yo creo que la que la V-Stron o la Kawasaki que tengo yo que es una Versys son perfectas porque son motos altas puedes entrar en una ciudad entre el tráfico esa sería la parte más de llevar control la fotografía sería más el punto de de meditar la imagen de qué voy a fotografiar de tener el cuidado con qué va a hacer un conductor con un vehículo el entrar entre los coches pues esto sería como más reposado ¿no? es decir bueno tengo que anticiparme y luego esa misma moto te la puedes llevar de fin de semana hacer curvas por las montañas y entonces le vas dando gas y eso sería más la parte de captura de alta velocidad de una cámara como esta cámara que comentas o de fotografía de aves por ejemplo que se están moviendo ahí a tope y pues tú con la moto harías algo parecido es curioso porque fui en los últimos 10 años que es el tiempo que yo más o menos vengo utilizando estas cámaras compré X100 en el 2014-2015 es una marca que de repente ha llegado a todo el mercado o sea desde la cámara más sencillita para personas que están empezando en fotografía hasta el formato medio 100 millones de píxeles enfoque ¿no? ¿cómo has vivido esa expansión de la marca? ¿ha sido un proceso interesante para vosotros desde dentro? sí sí no tengo la menor duda o sea desde dentro piensa que la empresa en el área de foto invierte el 7% de la facturación mundial facturación en I más D en investigación y desarrollo yo creo que hubo un punto de inflexión cuando los teléfonos móviles canibalizaron las cámaras digitales compactas en ese momento la empresa se planteó la sostenibilidad o la continuidad de las cámaras digitales o sea porque era un negocio que no era rentable perdíamos millones de yenes ¿no? con las cámaras compactas entonces en ese momento se lanza la montura X y es el momento en el que se entra en un diseño clásico aparece la primera X100 y se empieza a trabajar desde como decías tú desde cámaras compactas que en aquel momento eran las que llevaba todo el mundo en un bolsillo porque no había teléfonos móviles a cámaras de alta gama como hoy en día son las cámaras GFX de medio formato ¿no? Fuji tiene tres pilares o tres grandes conocimientos ¿no? y es la óptica el sensor y el microprocesador que son los tres elementos fundamentales de una cámara ¿qué es lo que pasa con las ópticas? hay muy pocos fabricantes mundiales de ópticas nosotros somos muy conocidos porque Fuginon es una marca que en las televisiones en el cine el que es ese cuadrado ¿cuánto vale ese objetivo cuadrado gigante que vemos en la tele? bueno hay varios modelos pero el último unos 130.000 euros aproximadamente 130.000 euros se utilizan se utilizan mucho para grandes eventos deportivos donde hay mucha velocidad por ejemplo en MotoGP volviendo a las motos se utilizan ópticas Fuginon siempre ¿por qué? porque seguir un objeto seguir un corredor a esas velocidades es muy complicado y tenerlo en foco es muy complicado entonces Fuji tiene la parte de las ópticas que es para mí si comparas con un teléfono móvil hoy en día un teléfono móvil por mucho que se le pongan ópticas marca A marca B tú nunca vas a tener la posibilidad de hacer una imagen como haces con un teleobjetivo ese es uno de los conocimientos que tiene Fuji el otro es el sensor en el sensor junto con el microprocesador Fuji tiene algo muy importante y es todo el conocimiento que tenemos de 90 años de fabricar película fotográfica y película cinematográfica entonces ahí tienes la posibilidad de con un gran sensor con alta alta resolución y todo ese enojado sobre simulación de película generar ficheros generar imágenes que contienen todo el conocimiento de Fuji de película de diapositiva película blanco y negro película negativo a mí me llama mucho la atención dos cosas la primera la ciencia de color me parece alucinante escoger una cámara hace fotografía ajusta el balance de blanco y los colores que tiene ya podría simplemente ya no tienes que hacer nada más y la segunda me llama la atención que sigan incluyendo el sepia no me entre en la cabeza que japonés está sí al sepia en reuniones lo quitamos ya no todavía no es suficiente yo creo que no se va a quitar pero es increíble sepia tío bueno al final hay un punto romántico en todo esto que romántico sepia marrón todo o sea es un punto romántico bueno ahora que empieza el revival de la fotografía analógica a lo mejor se pone de moda a lo mejor se pone de moda quien iba a decir que hace unos años los carretes volverían a estar de moda oye es verdad que locura lo de los carretes casi que no dais ni abasto no mira hace tres semanas tuve ocasión de volver a Japón porque llevaba mucho tiempo sin ir precisamente para el lanzamiento y presentación mundial de la X106 y nos dimos una vuelta a ver tiendas y no había carretes de Fuji y en Japón y no había carretes de Fuji porque tenemos una capacidad de producción limitada o sea que pasa que la empresa en un momento dado pensó que los carretes no tendrían futuro entonces redujo las líneas de producción y ahora nos encontramos con que hay una demanda mucho más alta que la capacidad de producción pero si es verdad que Fuji igual que se amplió la capacidad de producción de película instantánea está ampliando la capacidad de producción de carretes yo creo que al menos con las indicaciones que tenemos el año que viene volveremos a poder suministrar aproximadamente el doble de lo que suministramos hoy en día que sigue siendo insuficiente pero hay ese punto de volver a la película fotográfica pues yo me alegro mucho porque aparte de que me encanta el proceso de meter un carrete en una cámara ponerlo la incertidumbre es magia es lo más cercano es curioso porque hay una generación de gente joven que busca precisamente en las cámaras digitales antiguas lo que nosotros vivíamos con el carrete no, ese esto sale medio mal pero eso es lo que mola y demás de todas maneras sí que es cierto que yo al menos siempre he admirado mucho por ejemplo la película de formato medio de Fuji ¿se sigue produciendo formato medio? se sigue produciendo ¿o solo es 35 milímetros? no, no, no se sigue produciendo lo que pasa es que son cantidades realmente muy pequeñas y se demanda poco porque al final el que está demandando hoy en día el carrete es la gente joven nos pasa una cosa muy curiosa la gente joven hoy en día solo valora el carrete no valora la calidad de la película ya ¿sabes? no valora se compra el carrete más barato que encuentra valora la experiencia pero no valora la calidad fotográfica todavía no valora la calidad todavía no a lo mejor en un futuro pero mira a mí me ha pasado una cosa muy curiosa esta semana yo tengo en la nevera desde hace unos 15 años cámaras de un solo uso ¿no qué? las tengo en la nevera la película si la metes en nevera se conserva mejor y hace unos meses cogí una de esas cámaras con el logotipo antiguo de Fuji y nada hice fotos hice fotos con la cría con mi hija y las he revelado este fin de semana este fin de semana no, en esta semana las he revelado y el look and feel que tiene eso es ochentero mi niña que tiene 12 años dijo ¡papa! esto es como de los 80! el color, el grano que todo eso lo puedes conseguir en digital pero con un solo disparo de una cámara de usar y tirar que ahí ya sabes tú que ni diafragma ni velocidad ahí no manejas nada totalmente una sorpresa claro las fotos cuando las ves dices es que esto es otro rollo o sea que sí que al final con edición puedes trabajar ese tipo de fotograma pero la película te da esa experiencia y luego toda la magia de hago la foto a ver qué sale y que ni te acuerdas ni te acuerdas de la mitad de las fotos que has hecho es una sorpresa de hecho me pasó que yo pensé que en esa cámara ya tenía fotos hechas de hace unos años que estaba mi padre en ellas y no, no, no me he equivocado debe de ser una de las que tengo todavía en la nevera pero vamos este fin de semana me hago otra yo recomiendo vivir esa experiencia la verdad es que la experiencia de llevarte una cámara pequeñita que la puedes meter así en una cámara de estas y tirar unas cuantas fotografías al final lo que ocurre es que acabas sacándolas en papel y claro eso va a algún sitio físicamente y las ves mucho más que el digital porque muchas veces el digital lo tienes en Instagram o lo tienes en una web pero en tu disco duro tú no te pones a mirar imágenes del disco duro antiguas no están ordenadas yo siempre tanto al fotógrafo profesional como al aficionado yo siempre recomiendo que se imprima es decir hoy en día con todas las cantidades de fotos que hacemos no puedes imprimirlo todo sería una ruina económica pero hay que imprimir porque al final es una manera de archivar totalmente si os fijáis al final imprimir significa archivar o sea tú guardas una copia o en un sobre o dentro de un libro o las archivas en un álbum pero eso es interesante porque a la hora de buscar en un disco duro o en cualquier soporte digital tienes que tener tienes que tener muy bien organizar las carpetas para poder encontrar no, que no las vuelves a mirar sin embargo en papel lo vas a tocar lo vas a ver hay que archivar en papel parece que hoy en día esté de moda archivar en digital y hay una cosa que voy a aprovechar y la voy a decir que la gente no sabe los archivos digitales al final van a una nube o van a un disco duro pero al final los data centers los lugares donde se almacena toda esa información son si no recuerdo mal después del transporte los mayores emisores de CO2 no son sostenibles no son sostenibles el papel al final sí es talar un árbol pero tú puedes volver a plantar un árbol y puedes reforestar el papel tiene la ventaja de que es un archivo que no consume luego ni emite CO2 los data centers tienen un crecimiento exponencial en emisiones de CO2 es uno de los problemas que tiene hoy en día la industria cómo reducir las emisiones de CO2 de los data centers yo recomiendo a todo el mundo que imprimas que imprimas y guardes y archives en papel muy bien pues yo creo que lo vamos a dejar aquí porque tienes una reunión ahora de 5 minutos lo dejamos aquí Edu y muchísimas gracias ha sido un verdadero placer tenerte en el podcast gracias a ti gracias por darme esta oportunidad los dos Edus os decimos adiós chao chao